Gustavo Lázaro y Lacha, ¿cómo estás Lacha querido? ¿Cómo anda Dipi? Gracias por llamarme, siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, ¿qué me decís de todo, del super archipre, el ministro que es el, creo que es uno de los mayores traidores de la patria, no? A ver, me voy a dar algunos, permitime algunos tips, yo todavía estoy procesando, me escribí todo el discurso, lo escuché, tomé apuntes de todo, como en el colegio. A ver, primero, me está recordando mucho al segundo cabalo. ¿Te acordás que cuando subió cabalo era con los superpoderes y todo eso? No, y aparte el que subió que dijo, mando la chapa y con la chapa el gobierno y con la chapa se la puso el auto de sombrero. Es como esos equipos que dicen, no, hasta el equipo le tiran la camiseta y te pintaron la cara, entonces tienes que tener cuidado. Me recuerdo una película, yo no sé si, toda la crítica dice que es muy mala y yo la vi doscientas veces, o evidentemente no es un carajo de cine, pero para mí me pasa atractivo, me divierte. ¿Qué es de Kevin Costner? A ver si la ubicás, está en el agua, está todo el mundo inundado. Sí, señor. En un momento, los malos de esa película, el tema era encontrar la tierra firme porque el mundo se veía inundado. Estaban buscando un continente para parar, están todos flotando en el agua. ¿No? Y resulta que los malos atrapan a una chiquita que tiene un mapa en la espalda. Sí. A los malos, que es un barco gigante, es el exo maldez, es un barco petrolero lleno de gente marginal, la gente se revela porque la recontra podría estar en el agua, entonces el jefe de los malos les tira latas y cigarrillos, entonces la gente se excita por la dádiva que le daba, les hace un discurso esperanzador, ¿no? Y la gente dice, queremos tierra firme, bueno, mira, acá la encontré y muestra la espalda de esta lenita con un mapa dibujado, ¿no? Hasta ahora la tierra está en el mapa, no está en otro lado. Claro, el tipo dice, yo sé a donde tengo que ir porque acá tengo el mapa, entonces vamos a remar fuerte y todos van a remar muy fuerte para llegar a tierra firme y ahí vamos a disfrutar las mieles de tierra firme, del agua, de la tierra, yo, ¿no? Sí. Y la gente se vuelve loca y empieza a remar como loco y en un momento el que está al lado le dice, ¿para dónde remamos? Claro. Y el tipo dice, no te preocupes, van a remar un mes sin que se den cuenta que no sabemos a dónde vamos, ¿viste? Qué va. O sea, ellos no saben que no sabemos a dónde vamos. Es la sensación que tuve todo el día. A ver, primero, permíteme describir el día porque fue un día, esos días que tenés que acordar. Tomate todo el tiempo del mundo. Primero, una fiesta en el medio de la crisis más fuerte de los últimos 40 años. 500 invitados y duró 3 minutos la asunción. Mirá que hemos sufrido la hiperinflación de Alfonsín, la hemos sufrido yo con mucha fuerza, pero nunca Alfonsín hizo una fiesta en el medio del quilombo. Totalmente. O sea, guarda. Mi padre me dijo eso hoy a la tarde, exactamente lo mismo. Mi papá tiene 81 años y me dice, mirá que con Alfonsín estábamos mal, ¿eh? Pero nunca vi que hicieron una fiesta. Es muy loco la fiesta que hicieron. Hicieron una fiesta de asunción y de traspaso de manto. Sí. Por eso los tipos cantan por el Frente Renovador, no es casual. ¿Viste que Massa pedía que se callen? Claro, cantan por el equipo que ganó la presidencia. No es festeja en mi economía. Eso por un lado. Después viene el discurso. Lo del discurso es lo primero que anuncia Massa es que va a anunciar. O sea, hoy anunció que va a seguir anunciando. Yo quiero... Es muy impresionante porque yo estuve esperando como empresario siete días que definan algo y el día que definen dicen, campeón, el partido sigue la fiesta que viene, ¿no? Pará, tirón, patea el arco. Claro. Dime algo. De todas las medidas. A ver, tiene cosas buenas y malas. Déjame decirte, porque si yo fuera objetivo tengo que decir que tiene algo a favor. No dijo que la buscó nada. Que podía haberla dicho. Si venimos, podés esperar cualquier cosa. Y el tipo se cuidó. El discurso estuvo todo tildado por Cristina Fernández. Todo. Te dabas cuenta por la redacción del discurso, las palabras que usó, que Cristina le puso el tilde. Esto decilo, esto decilo. Acá decilo para nombrar la crisis. Y vamos a... Permitime desarmarlo. A ver. Tiene medidas fiscales. Si eso es las medidas fiscales, no voy a pedir emisión monetaria, voy a cumplir con el Fondo Monetario y voy a devolver guita. La guita que devolvió son 10.000 millones de pesos. Suena muchísimo. Es una letra de emisión de los billetes de 100. Sí. No es nada. Sí. Cada billete... ¿Viste la letra? ¿Viste la billete que tiene una letra? A, B, C. Sí. Son 100 millones de billetes por 100 son 10.000 millones de pesos. O sea, nada. Nada. Argentina tiene un déficit de 1.5 billones de pesos y devuelve 10.000. O sea, una milésima parte. Eso por un lado. Por un lado. O sea, que tiró el humo ese y todo el mundo se come la mague con que no va a admitir y en realidad me parece medio barso. Dos. Dijo, me voy a financiar con el sector privado. Impuestos y deuda. Agarrate, Catalina. Fue. No anunció nuevos impuestos, pero los anunció sin anunciar. ¿Por qué? Porque antes que se vaya a Bataki le dijo, firmame el decreto que permite que el Ejecutivo revalúe las propiedades. Claro. Con lo cual, todos los bienes personales, todas las patentes, todos los inmobiliarios se van a reevaluar para el año que viene. Nos van a matar a impuestos. Es un impuestazo de la hostia. Dos. Le dijo a la gente, cuando hablaba de las tarifas, bueno, 4 millones de tipos no pidieron subsidio. Ahí hay abuelos que no encontraron los anteojos, que no prenden la computadora. Que no la saben usar. Que no la saben usar. Porque el hijo no tuvo tiempo, que son 4 millones de millonarios que se caen en la tarifa que le cobran. Y a los que lo pidieron, le voy a poner un límite de consumo. Quiere decir que vos me decís, che, Dipi, ¿me hace un sándwich? Sí. Pero te lo voy a dar chiquitito. Claro. Te lo voy a dar todo el sándwich. O comete la mitad, ¿eh? Comete la mitad, ¿eh? No dejamos sacar jamón y queso o comete el pan. Sí. Bueno, ahí te das cuenta que hay un impuestazo incluido. Hoy subieron el 60% de los alquileres también. Bueno, entonces. Entonces, acá se viene un ajustazo sin anunciar. Porque Massa tiene la especialidad. ¿En qué se especializa Massa? En caer empático al interlocutor que sea. Claro. Entonces, si habla con Stalin, es el talinista. Sí. Si habla con Bush, invade Irak. ¿Viste? ¿Cómo puede ser? El tipo no tiene un caraco. Sí. Si habla con hincha de Boca, el tipo es en él. Si habla con hincha de San Lorenzo, el tipo es Tinelli. No se entiende nada. Sí. Pero bueno, siempre fue así. Es la especialidad. Y hay algo muy preocupante. Que a cada sector le prometió algo. Y en economía no podés contentar a todos. Claro. Si estás repartiendo. Salvo que tengas una billetera que no la tenés. Con lo cual, dejó un montón de cosas inconclusas. Ojo que estaba Vila, Manzano, que la tienen grande la billetera. Manzano con la alegría de mirarlo acá. Yo soy tu mentor, ¿viste? Sí, te voy a decir algo. Adam Smith, 1776, riqueza de las naciones. Estoy hablando de un libro hace 250 años. Sí. El tipo dice, cuando dos o tres comerciantes, para esta época no se hablaba empresarios. Comerciantes se reúnen en torno del príncipe, rara vez es en beneficio del pueblo. Totalmente. Yo cuando veo a esos muñecos ahí, ponés la mano en el bolsillo, hermano, porque te liquida. A mí no me gusta. El empresario que está en el mercado, no aplaudiendo al ministro. Totalmente. Este es como un jugador de fútbol que aplauda a árbitro. No es lo natural, hermano. Totalmente de acuerdo con vos. Y el árbitro lo salvó hasta la noche, cuando termina el partido. Y también dijo, no soy un mago ni un salvador, dijo Massa. Sí. Y después, otra cosa que me preocupó, que tiró anuncios sin definición. Y yo creo que, como el que te voy a decir, por ejemplo, voy a conseguir 5.000, me van a adelantar 5.000 millones de dólares. Cuando uno es periodista, bueno, ¿cómo? ¿Qué tipo de cambio le va a dar? No, bueno, entonces a frasear, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Estoy ahí, ¿me escuchás? Sí, estoy ahí, estoy atentamente. ¿Qué te quiero decir? Creo que más que un test para el gobierno, es un test para la sociedad. O sea, tengo miedo de que seamos tan nabos y nos ilusionemos con esto. Entonces, si vos a los gobiernos les das el cheque en blanco de cualquier discurso medianamente armado, te ilusiona, bueno, entonces estás en el mercado de buzones, avísame, te vendo un buzón, en Nueva York, fábrica de jamones, fábrica de buzones, pues sos un boludo. Sí, totalmente. Y temo que la sociedad sea así. ¿Ok? Vos cuando haces un disco, lo pulís, lo tocas, imagínate si la sociedad te aplaude a la primera grabada. Sacás una poronga. Esto es una joda. Claro. ¿Para qué vamos a practicar? ¿Para qué vamos a trachar? ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Me entendés? Si ya a la gente le gustó, ya está. Listo. Tengo miedo que mañana, que durante una semanita, que es probable que lo hagáis, tener una falsa expectativa. O sea, porque en consistencia el discurso es muy flojo, en consistencia no hay plan, en consistencia me dijeron, va a venir un plan, y hay una indefinición absoluta. O sea, no puede alcanzar esto para que el país se tranquilice. Obviamente que tengo que hacer un sentimiento, viste, contradictorio. Yo quiero que la Comisión esté tranquila. Pero más vale, obvio. ¿No? Pero realmente me pareció... Este discurso lo debería haber hecho más hasta hace siete días. Claro. Cuando lo anuncian. ¿Sabes qué? Mi lineamiento es este. Van que a mí siete días y le doy las medidas. Listo. Bárbaro. Ahora no. Ahora empezamos la película de vuelta y acuérdate que nos van a tener... Porque hay un montón de cosas que no... A ver. Hay cosas que son muy inconsistentes. Tipo... No quiero ponerme en técnico, pero te doy un número nomás. Dice, vamos a cumplir la meta del fondo. Ok. ¿Cuánto es? 2.5 de déficit fiscal. Bárbaro. ¿Cuánto tenés? 4. Porque no voy a bajar el gasto y no voy a subir los impuestos. Entonces, ¿cómo vas a hacer? No, no, es imposible. ¿Me entiendes? No, no, no. Es como lo que dije yo recién. Vinieron a tapar un pozo con un pedazo de cartón. Porque no... Claro. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a caer en este pozo. Claro. Y esas cosas, dice, no, no está la... Recordá... Hoy soy cinéfilo, parezco Cristina. No, no. Recordá... No, por favor, Lacha te lo pide. No, no. Recordá que es titán. Esa la vimos todos. Sí. Cuando le pega al aire, en un momento, los que saben, los que matan, hay un momento que el fabricante peleó plano. Sí. Entra agua por acá, por acá, por acá, tenemos dos horas, listo. ¿Ok? Sí. Queda medio estupefacto el capitán, que queda medio boludo, porque quedó shockeado. Pero los que mandaban sabían lo que pasaba. Claro. Y lo muestran. Vamos a... Saquen botes y que se salve primero mujeres y niños, porque no alcanza para todo. Hay dos mil perfiles que cuentan. Porque nos hundimos, o sea, no hay forma. Pero, porque te hundí, no hay forma, y ese es el diagnóstico. Bueno, me pareció como que un tipo que en lugar de sacar el plano, sacó, viste, no sé, la foto del cuadro de Tigre, hablemos boludeces, y bailemos y cantemos. Porque los que bailaban y cantaban eran los músicos para entretener a los que se iban a morir, pero no el capitán. El capitán no estaba tocando la guitarra. Y el capitán era... El capitán tenía que ser Alberto. Ni Alberto, ni el ministro, ni nada de eso. Entonces, a mí la sensación que me da es que hoy fue una fiesta y un no anuncio, o un anuncio que van a anunciar, que es una cosa medio rara, y no sé si les queda claro el diagnóstico. Lacha, Mariano Rodríguez te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Mariano, ¿qué tal? Dos cositas que a mí me llamaron la atención. Primero, la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, estuvo en la foto previa, pero en el momento decisivo donde realmente debió manifestar su apoyo, no estuvo eso por un lado. Por otro lado, esperaba algún anuncio más centralizado, más enfocado en el campo, que viene bastante vapuleado por el lado del gobierno, con una media tibia que se anunció en las últimas horas con respecto al dólar soja. Ahora, Massa convocó a una reunión a la mesa de enlace. ¿Qué dicen del campo? Que si hubiera habido una decisión vinculada a la cuestión de los derechos de exportación, la hubiera planteado como una de las medidas centrales si eso no pasó. ¿Qué crees que puede pasar en esta relación campo-gobierno con este nuevo superministro? Yo creo que, como va a estar por el medio, Massa, no va a tocar los impuestos y le va a dar un poquito de dólar raro. No es dólar soja, es dólar estúpido, lo que están proponiendo. Ok. O sea que, yo cuando pasa estas cosas, lo primero que hago, hablo con un tipo de sector. ¿Viste? O sea, no con un macro sojero, es un tipo que tiene 300 hectáreas. ¿Qué loco? ¿Qué es el dólar soja para vos? Y el flaco me dijo una pelotudez. Ok, ¿por qué? Porque me obligan a, quieren que yo venda lo que creo que son dólares para que me den pesos que no pueden comprar nada. Mirá la decisión que me dio. ¡Wow! Entonces, dice, flaco, yo tengo un filo de bolsa. Bueno, tiene 3.000 filos de bolsa, tiene 4, 5. Sí. Tengo un filo de bolsa. ¿Sabes por qué? ¿Para qué lo tengo? Para en septiembre, con los gastos de septiembre, vendo uno. En octubre, con los gastos de octubre, vendo otro. En noviembre, hasta la próxima cosecha. O sea, ¿qué quiere el gobierno? Que los venga todos ahora, me dan pesos, y no puedo comprar rueda, tractor, no puedo comprar insumos, no puedo comprar gomas para la camioneta. O sea, me está dando algo que tiene valor cero. Y aparte no solamente eso, Gustavo. Mejor va que me dé 10% más. ¿Qué me importa? Mi problema no es el 10%. Mejor va que no puedo comprar nada con eso, porque prohibió la importancia. Yo creo que lo que más, lo que más, nos dimos cuenta todos que con el campo nunca van a cambiar las cosas, por lo menos con este gobierno, es que el presidente ni siquiera fue a la sociedad rural el fin de semana. Mirá, que no haya ido el presidente. Es un montón. Que no haya ido los ministros, los secretarios. ¿Sabes qué? Aprender, porque todos tenemos que aprender. Porque el que cree que la sabe todo es un salame, en general. Y a empatizar con un tipo que labura. Yo a mis alumnos les digo, ustedes vayan a todas las ferias de cualquier cosa, de corte y confección. No importa, estudias de economía, tenés que ir a ver al tipo que fabrica algo. Claro. Es inconcebible que... Yo le enseñaba, le daba clases a tipos que estudian derecho, comercio exterior, ahora estudiando en un colegio secundario. Y yo le pido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que absorber todo lo que fabrica otra persona. No soy del campo. Yo tampoco soy del campo, voy a Espoadro, voy a toda. ¿Sabes? Porque es hermoso ver la feria, porque es hermoso ver las producciones. Pero aparte vos como funcionario. Entonces, te loco, a ver cómo es. ¿Qué es un filtro? Explícame cómo es el negocio. Y vos entendés la lógica de los negocios. Lo vas a poder regular mejor. Cuando hagas un impuesto no vas a ser tan dañino. Porque vas a... Yo creo que el problema de la Argentina es que no empatiza con la producción. No le gusta a la gente que la usa. Mirá, hay un diputado que habló hasta de expropiar la silobolsa. A ver, a mí me puedes nombrar secretario de Cultura, ponéle. A mí no se me ocurre pensar cómo regularte a vos para hacer una canción. Porque no me das puta idea cómo se crea una canción. Sí. Entonces, tengo que sentarme con vos y decir, cheloco, cómo hacemos con los derechos, cómo... Si no hablas con la gente de los sectores, estás liquidado. ¿Vos decís que el dólar está tomando impulso o va a quedar donde está? Hoy ya demostró que no. Mirá, yo... Cuando no te... Yo creo que el dólar es el mejor refugio de valor que tiene los argentinos. Y el mejor refugio del susto que tiene los argentinos. ¿Ah? Claro, porque la gente cuando está... Nada más va y compra. Y lógico, cuando vos sos chiquito y tenías miedo, te metés abajo de la cama, te metés abajo de la sábana. La sábana del miedo es el dólar. ¿Ok? Como el ladrillo. Porque el tipo que no le acasa por un dólar se compra el ladrillo y lo pone arriba del techo. O el arma de casa se compra la segunda lata de aceite. ¿Ok? Sí. Yo creo que... Y los tipos siguen asustando. Hoy Massa intentó no asustar. Y... ¿Cómo es? Intentó no asustar. Intentó aclarar a la población de que no había que asustar. Pero no sé si lo logra. Ahora, si no lo logra, yo te diría, el dólar sigue siendo una variable de seguridad. Vos sabés que Massa es la última oportunidad de este gobierno, ¿no? El precio va a subir y el precio va a subir. Es la última. Y yo creo que es el tema... El tema por ahí... Mariano, ¿no? Dijo que no fue Cristina. Y que no ha llegado Cristina. Lo que significa es que, para mí, la bala suplente es la radicalización. En algún momento el frente de todo va a decir, sí, probé con los albertistas. No funcionaron. Probaron los macristas. Campeón. Tengo todos los números. Total. ¿Quiénes son todos los números? Quisilio, Vallejo, Augusto, Costa. Versiones moderadas de todos ellos. Sí. ¿No? Y eso yo creo que es probable que se venga. Te voy a preguntar las últimas, Lacha. ¿Qué opinás de todo esto que está pasando con el fiscal Luciani, lo que pasa con lo que es con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Vos decís va a estar condenada, no va a estar condenada? ¿Cómo ves al fiscal? Mira, en primer lugar, yo lo veo como, te lo hablo de como ciudadano, y con la ignorancia que tengo en los temas estos, ¿no? Pero yo lo veo como un bálsamo. Un bálsamo porque me consuela saber que esta gente que tiene, que creo que afanó tanto, yo no tengo dudas que haya afanado, tengo mi forma de demostrar que afanaron, quizás no sea la forma técnica y quizás no alcance para una condena, pero tengo mi forma evidente porque yo sé lo que es laburar y sé lo que es mantener un bolito chiquito, no quiero pensar que más tenés 14.000 estancias, o como decías vos el otro día, en un reportaje brillante, tiene más que los ingleses, nos afanaron. Nos robaron más que los ingleses, sí, olvidate. Es impresionante ese dato. Cuando vos tenés eso, me consuela estar a ver, bueno, le estoy afanando, listo, ok, tan boludo produciéndonos hoy, entonces. Porque yo imagino a todos los cajeros del Banco del Mundo. Qué frustración tendrían, ¿no? Claro, tan boludo soy, ¿viste? ¿Cómo no vi que la onda era afaltar lo no afaltable? Claro. Y aparte hay una contradicción que para mí, hay dos cosas que para mí esta corrupción me saca de la cabeza. Una es, si sos tan exitoso y supuestamente querés al pueblo, bueno, dame un curso de autoayuda, o sea, aplicame como se hace. Claro. Ok, evidentemente algo hay. Y lo más grave de esta corrupción es que metieron a los hijos, hermano. Claro. Eso es imperdonable. Yo nunca le caigo a la familia de nadie. Yo tampoco. Mirá que yo les tiro a todos, ¿eh? Pero nunca me meto con los hijos de nadie. Nadie. Recién ahora le pego un poco a Máximo, porque ya el tipo es un señor y metió a su actividad política, o sea, ahora por él le pego, porque, bueno. Pero cuando era más chico no le pegaban, pero lo jodían con la playa y no me gustaba, ¿ok? Por eso es jodido, es un hijo de dos presidentes bastante jodidos. Pero es difícil, ¿no? Pero vos decís, ya cometiste a tus hijos en este quilombo. Es el colmo de ser hijo de puta. Mirá que yo tengo quilombos y vos separás a tu familia de cualquier problema que puedas tener, de cualquier cosa buena. O sea, los blindás. Total. Y Lázaro los metió, esta señora los metió. Me parece, bueno, yo lo veo como un bálsamo, que alguien diga, loco, las cosas son así. Después si los juguen, para mí se están condenados. No me calientan, la verdad que no van a ir en cana, ni les va a pasar absolutamente nada. Pero sería muy bueno para la Argentina, che, esto no se hace. Total. Eso por un lado, y permitime una cosita, porque yo sé que creo que lo comentaste, que a mí me dolió tanto. A ver. Me dolió tanto. Apareció este fin de semana un sátrapa, una escoria, disculpame la palabra, y es que este tipo va a caer abajo. A ver, tenemos mucho problema, para que aparezca un hijo de puta, a reírse, van a gloriarse de haber matado, de haber puesto bomba, de que por culpa de él haya venido el gobierno militar, de que por culpa de tipos dementes como estos, 40 años en la Argentina tengamos los ojos en la nuca. Y vos fíjate que Dios nos puso los ojos mirando para adelante, y la nariz mirando para adelante, que el sentimiento del olfato es muy interesante, porque el olfato te advierte de peligro. Totalmente. Esa es la lógica del olfato. No lo puso, Dios no lo puso en la espalda. Vos no podés advertir los peligros pasados, vos tenés advertido en los peligros futuros. Sí, total. ¿Entendés? Caminás para el lado de la nariz, o sea, si no te pones la nariz en el culo, que es la nariz en el traste. Totalmente. Si tenemos eso, estos tipos nos obligaron a tener la nariz en la espalda y los ojos en la nuca. Por eso Argentina no avanzó nada en 40 años. Pero aparte no solamente va a Canarvaja. Y que venga ahora a reírse, a mí me chaca. Le juro, le dije, loco, este tipo me está escupiendo, este boludo me está escupiendo. Pero vos tenés que entender también que, Lacha, yo lo veo desde afuera, no soy economista, no soy periodista, ni quizás no tengo la instrucción que tienen varios, pero ya en el gobierno tenemos a Vudú, que hoy acaban de decir hace un ratito que va a dar clases en la Universidad de La Plata de Periodismo. El tipo que se robó la máquina a hacer plata va a dar clases en una universidad. Segundo lo tenemos a Galmarini, que anda de novio con Moria, que la hija está con más a Galmarini, si todos los que no saben, era montonero, robó bancos. Después le tenemos también a Magario, que los padres eran asesinos. Lo tenemos a Aguado de Pedro, que la madre voló un edificio y mató a una chica. Pero podemos estar hasta mañana hablando del hacha de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, pero ¿cómo no lo van a tomar así? No es una gratuidad injusta, hermano. Totalmente. Un tipo normal, por una cagada mínima, se come que la gana, se come todos los kilómetros. El otro día se lo dije a Novaresio en la cara y te lo voy a decir a vos. Si vos y yo, Lacha, salimos de ahí del frigorífico Cárdenas que tenés vos, vamos a la esquina y hay una verdulería, nos robamos una manzana y nos meten en cana. No salimos más, Lacha. En Guantánamo terminamos. Pero más vale. ¿Entendés? La vara no es para lo mismo. Y bueno, pero ¿por qué yo...? Y hoy se la venegra, Cristina, porque después de lo que pasó con Nisman, hoy muchos fiscales de Comodoro Pi se pusieron duro y apoyan al fiscal Luciani. Entonces creo... Es una maravilla. Eso que está pasando realmente es una maravilla. Yo espero que... Vamos a ver los jueces ahora. No, yo tengo mucha confianza de los jueces. Mirá, te digo, para mí lo que va a pasar, vos seguramente tendrás alguna otra opinión. Pero para mí, lo conté ayer, esto va a ser fácil. Ya dio su palabra a Luciani. Ahora va a dar sus alegatos el tema de la defensa. Después de la defensa, la van a condenar, van a apelar y nos van a tener 5 años y cuando la quieran meter en cana ya va a tener 70, no va a poder y así la van a llevar. Vos sabés cómo es esto, Lacha. No, no, eso seguro. Eso seguro. Pero ¿sabés que hace una condena? Es un montón. Es un montón. Porque ella lo que espera es el aplauso. Claro, que dar en la historia, que la obsuelva la historia. Y vos sabés que es algo muy común de los totalitarismos, que los tipos se mandan macanas, pero esperan de las sociedades los aplausos. Total. Había gente en el estalinismo, había gente que le mataban a los parientes y el pariente del muerto le agradecía esta acción a Stalin. Totalmente. O sea, este panatismo demente. Y yo creo que esta señora tiene esos rasgos. Pero bueno, yo creo que va a ser un bálsamo para la sociedad y ojalá sea un principio de que terminemos con esta corrupción que es demoledor. Escuchame, Lacha, tenés que venir acá y traerme las cosas del frigorífico Cárdenas. Decime, ¿dónde está el frigorífico? En Mataderos. En Coronel Cárdenas y Juan Botista del Verde. Mirá que cruce. Ahí nomás, de la cancha de Chicago, ahí nomás. Ahí nomás, que estamos perdiendo mucho. No lo sé, estoy en la cancha de otro día. Oíme, voy a la cancha siempre. Sí, lo sé. Capo, tengo un set de libros más y tengo que darle las chuletas a tu viejo. Por favor, por favor. A ustedes no, loco. Para ustedes no hay niña. Gustavo, gracias por estar siempre, hermano. Gracias. Campeón, gracias, che. Un abrazo, te felicito por el reportaje de Lavaresio increíble. Muchísimas gracias. Gustavo Lázari, un gran amigo, Lacha. Un abrazo grande, Lacha. Chau, campeón. Chau, chau.